Desde la gestión para la sostenibilidad de los territorios, Isaquién se sumó en 2015 al programa Banco 2 en Santander. Con esta alianza se han logrado proteger cerca de 300 hectáreas de bosque en el área de influencia de la central hidroeléctrica Sogamoso. Venimos apoyando iniciativas de proyectos productivos, mejoramientos de vivienda y de calidad de vida de las familias. Para nosotros es importante seguir apoyando este tipo de prácticas e iniciativas las cuales son beneficiosas para nosotros también en la conservación de los recursos naturales y apoyamos a la vez a las familias y a las comunidades de nuestras áreas de influencia. La experiencia para los beneficiarios se traduce en mejores condiciones de vida, conocimiento en cuidado de los ecosistemas e ideas de emprendimiento sostenible. Este es el caso de Alonso Fernández Rodríguez, beneficiario del programa en el municipio de Zapatoca. Buenos días, bienvenidos a la finca Casa de Teja de la vereda San Javier de Zapatoca. El recibimiento nos motiva a conocer parte de sus sueños que han sido materializados con su vinculación en el programa Banco 2. Hace dos años y medio estamos en el programa de Banco 2 y nos parece muy bueno porque con los recursos que nos han dado esto hemos obtenido el mejoramiento para la casa, para los cultivos, así como aquí en la casa arreglamos una parte del techo, compramos el CIN con aportes de Banco 2. Así como Alonso, otras 49 familias aprenden y se benefician con esta importante alianza cuyo fin es mantener el pulmón de los santandereanos. Es un aporte muy bueno para mejorar la calidad de vida de uno y de la finca en cuanto a tener cultivos, plantar más cultivos, arreglar potreros, infraestructura, de pronto también un ramal hacia la finca también. Robles, urumos, aguacos, arrayanes, algodoncillos, naunos, son entre otras las especies de flora protegidas en la microcuenca de la Quebra del Ramo que recorre los municipios de Zapatoca, Betulia y San Vicente de Chucurí.